Inglaterra, Pershore, una fría noche de 1993, un Lotus Carlton con la matrícula 40RA en su hermoso verde imperial, descansa en la entrada de una casa. Dos adultos de entre 20 y 30 años, según los reportes policiales, deciden irrumpir los cerrojos del auto para intentar prenderlo y llevárselo. Lamentablemente fueron capaces de hacerlo, llevándose así esa joya de auto. Dando inicio así a una de las historias más increíbles del mundo automotriz. Procedieron así a hacer todo tipo de robos sabiendo que iban a salir con total impunidad, ya que manejaban un auto que podía llegar a los 280 km por hora muy fácil y no se le movía un pelo. Sabían que con eso la policía nunca los iba a agarrar. Era simplemente subirse al auto, apretar el acelerador y ya estaba desaparecido, el robo ya estaba hecho. Hablemos de la máquina, la nave que se usó para esta historia. Un Lotus Carlton. Básicamente partía de la base de un Opel Omega. Este Opel Omega era un auto muy común, fue muy popular en Europa en su época ganando Auto del Año en 1987. Tenía muchísimas configuraciones de motor, algunas más económicas. Cuatro cilindros, yo qué sé, lo normal. Pero tenía una muy especial que era un 3.0 24 válvulas. C30 SE era como se llamaba este motor. Que fue la versión utilizada obviamente para desarrollar esta bestia de auto. Este salón ejecutivo contaba cosas como ABS. ABC frena, ABC no. Alicientos calefaccionados, aire, dirección hidráulica. Bueno, todas las comodidades de un auto así, salón ejecutivo, no sé cuánto. Tenía mucho espacio en los asientos, traseros, muy buena valija. Bueno, pero si lo mirás un poco más al detalle, hay unas cosas interesantes que resaltan. Por ejemplo, bueno, hablando del motor, es un S3.0 24 válvulas, hermoso. Y todas sus versiones venían tracción trasera. Sí, muy bien, tracción trasera. Y tenía opciones automáticas, pero también tenía muchas opciones manuales. Lo cual ya empieza a despertar un poco de curiosidad, un poco de interés. Pero bueno, a los ojos de cualquiera era un auto normal, ¿no? Un auto de calle, no sé cuánto. Pero Lotus lo vio, se le ocurrió una idea. Vio el potencial de ese salón. Y ahí fue cuando este Opel cayó en las manos del consultor inglés. Bueno, lo primero que hicieron fue llevar el 3.0 que tenía a 3.6. Increíble, la verdad, todo pistones nuevos, todo metales nuevos, camisas nuevas, todo nuevo. No sé cómo hicieron, un montón de diferencia, la verdad, un montón de diferencia. Que ya, bueno, ya le dan una potencia interesante, ¿no? Pero no se quedaron contentos con eso y agarraron dos Garrett T25. Los pusieron juntos a trabajar. Increíble. Trabajaba con 700 gramos de presión, lo cual tampoco es mucho, ¿no? Pero estaba desde las 1500 vueltas. Lo cual, ta, es una respuesta inmediata al acelerador. O sea, cero, turbo, lag, nada. Otra cosa que hicieron, de esas cosas que solo Lotus hace, es cambiar el sistema de inición. Básicamente, utilizaron un sistema de chispa desperdiciada. Que lo que hace es eliminar el uso de un distribuidor y disparar las bujías en pares. Entonces, ¿para qué esto? Y, bueno, para simplificar, como siempre hace Lotus. ¿Qué ganan en esto? No sé, no creo que tanto, la verdad, pero bueno. Otro motor que lo tiene también es el 4G63, el famoso de Mitsubishi, ¿no? Este espacio donde estaba el distribuidor lo utilizaron para una segunda bomba de agua. Para enfriar el intercooler. Para reducir la temperatura del aire a la mitad. Y ganar, bueno, mucha presión, ¿no? Y, bueno, obviamente, todos los metales, cibuñal, pistones, biela, todo forjado, todo forjado, obviamente, porque tenía turbo, un buen turbo, además. Y, como todo autoturbo, los pistones se le bajó la compresión de 10 a 1 a 8 a 2, 1. Y, tá, eran pistones de baja compresión. La transmisión, algo también muy relevante. Lotus decidió ponerle una caja de cambios de un Corvette ZR1. Una locura. La verdad, tremenda caja de cambios, caja de sexta, bueno, divina. Y, diferencial, un autoblocante de un Holden Comodo. Esta combinación le da unos increíbles 380 caballos. Que, bueno, si no te suena mucho, acuérdate que estamos hablando del año 93, ¿no? O sea, ahora todos los números de los caballos están reinflados, pero en el año 93, date cuenta que era un montón. Y, para que te des cuenta que era un montón, el 0 a 100 lo hacía en 5.2 segundos. Lo cual es más rápido que un testarosa. Que, en su momento, era el autoícono, el superauto, que no le ganaba nada. Bueno, este Lotus hacía más rápido que un testarosa. Ventus, ¿no? No, 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 no. No cambiaba nada. Lo único que habían agregado eran las entradas de aire para enfriar los frenos. Y, bueno, los logos de Lotus, obviamente. Pero, si no, era el mismo auto por afuera. O sea, el mismo Opel Omega que tanto se veía en la calle. Que, si lo miras bien, te das cuenta que tiene la misma trompa que un cadet. Así que, para mis amigos de Latinoamérica, lo van a reconocer al toque. Básicamente, era un perfecto cazabobos. O sea, era un auto que se parecía al típico Opel Omega. Pero, que por adentro podía humillar hasta un testarosa. O sea, hasta cualquier superdeportivo. Y, además, bueno, por el precio, increíble. Todas las redadas se produjeron entre la medianoche y las 5 de la mañana. Nuestra única posibilidad de atrapar a los delincuentes es si alguien puede decirnos dónde esconden el auto durante el día. Esto fue lo que les dijo la policía al diario del momento. Demostrando que simplemente no los podían atrapar. Luego de que se hicieron con esta hermosa máquina, procedieron a robar tiendas con la metodología de Ram Riders. Que consiste literalmente en meter el auto adentro del local por las vidrieras. Sabían perfectamente que mientras ellos estuvieran en el auto, la policía era incapaz de agarrarlos. A los autos de policías, en ese momento, se les llamaba Pandas. No porque fuesen Fiat Pandas. ¡El pequeño panda conquista! Sino por los colores que tenían. Por eso es que los vemos así en las noticias. En esa época, se usaban autos estúpidamente lentos. Como el Rover Metro, que apenas llegaba a los 150. Y, obviamente, no eran rivales para la bestia verde. Esta persecución no es una del 40 Ra. Pero, igual, nos da una idea de lo rápido que era el Lotus. Y lo lentos que eran los otros autos comparados con él. Miren cómo se escapa. Es una locura. Y, bueno, sabiendo lo rápido que eran, por varios días, robaban las tiendas, escapaban, escondían el auto. Y, al día siguiente, lo mismo. Con este Modus Operandi, lograron robar alrededor de 20.000 libras. Lo cual es un poco triste, porque el auto en sí vale 47.000. Y, aparte, solo robaron licorerías y cigarrillos y todo. La verdad, unos imbéciles. También nos gustaría aclarar que este video lo hacemos en tributo y para contar la historia del auto. Del legendario Lotus. No de los ladrones. Los cuales son unos hijos de... Ya empezaron robando un auto y después lo usaron para robar a más personas. Basura. No festejamos eso, obviamente. Y no se entristece el destino que tuvo este cartón. Solamente queríamos traer a la luz esta historia que parece sacada de un Need for Speed. Y hablar de este legendario auto. El final del auto es desconocido. Oficialmente no se sabe dónde está. En 2020 salió un video a YouTube que mostraba un Lotus Cartoon, o el chasis de Lotus Cartoon, completamente deteriorado en la bajada de un río. Esto podría no decir mucho. Es una posibilidad de que sea o que no sea. Pero el dueño original dijo ese mismo año que él creía que a su auto lo habían tirado a un río. Y que después había sufrido mucho daño y lo habían desguasado. Por lo que realmente es una posibilidad que ese pobre chasis de Lotus Cartoon sea el infame. Sin duda, un pésimo final para esta hermosa máquina. La segunda opción se puede ver en una página web. Un blog que hizo una persona que le encantan los Lotus Cartoon. En este blog podemos ver distintas fotos de muchos Lotus diferentes. Pero hay uno en especial que nos llama bastante la atención. Nada más ni nada menos que un hermoso Lotus Cartoon en su verde imperial con el frente chocado. Esto cuadra completamente con la historia de los ladrones. Porque acordémonos que le pegaban de frente a las tiendas para poder robarlas. Además, la columna de dirección está desarmada. Lo cual es muestra de un método muy común para robar autos en esa época. No solo eso, le faltan varias piezas. La matrícula está censurada. Y el creador del blog solo sabe que fue robado antes de esta publicación. Sin duda, muy interesante. Y no podemos descartar de que sea el infame. La verdad, esta historia fue bastante increíble. Como no lo pudieron agarrar nunca, no lo descubrieron nunca. Si les gusta este tipo de contenido, este tipo de historias. No se olviden de que acá tenemos otros videos parecidos. Que pueden ver y disfrutar igual que este si lo disfrutaron. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de dejar un like, comentar, suscribirse. Si quieren ver más videos de este estilo. Y muestrarnos de que les gustó. Apoyen y nosotros vamos a seguir sacando videos así. Chau, chau. Chau. Chau.